Sabor a azúcar Sabor a azúcar Hoy un programa especial Hoy vamos a tener invitados especiales Hoy vamos a recordar programas nuestros Programas de la productora J.N. Entertainment Para que ustedes recuerden un poco Cómo fueron nuestros comienzos Aquí en la ciudad del Sol En Miami, esta ciudad que nos Realmente nos adoptó Me siento un hijo adoptivo de esta ciudad A quien le quiero agradecer el reconocimiento Muchas veces que no conseguimos en nuestro país Quizás uno no es Profeta en su tierra Señores, Sabor a azúcar, un programa Que realmente se ganó el gusto Popular Hoy con la visita de los iracundos Los iracundos que están en tu visita acá en Miami Que nos van a hablar un poco de su vida De sus proyectos Y bueno, ¿qué les parece si recordamos Un poco de nuestros comienzos Cuando allá en el Dolphin Mall ¿Se acuerdan? Hacíamos Aria Latina Un programa que lo conducía Darío El Magistral Darío Y que fue premiado con el Gen Cartier Internacional Señores, vamos entonces Es el recordado y el momento En que estuvimos con La Mosca Dale Soy el cantante Guillermo Toda la banda Ellos son La Mosca Y se presenta por primera vez en nuestro programa Así Dale Buenas tardes Muy bien la gente He planeado tantas noches esta noche He pensado tantas veces que decir Encontrar la manera más sensata Y poderte seducir Pero cuando me miras con esos ojos Pero cuando te paras cerca de mí Mi pobre corazón se pone loco Y ya no puedo seguir Te quiero comer la boca Te quiero comer la boca Te quiero comer la boca Sin dejarte respirar Te quiero comer la boca Sin dejarte respirar ¡Uh!